La tercera jornada en la Liga Hypermotion comenzó con dos victorias visitantes en los partidos disputados el viernes. En el Estadio de los Cármenes, Granada 1-Huesca 3, el cuadro alto-aragonés que consigue su tercera victoria en el tercer partido de Liga. El equipo sense se adelantó en la primera parte con un tanto de Joaquín que marcó con el hombro el 0-1 con el que se llegaría el descanso y en la segunda parte llegarían los otros goles del partido. Dos de ellos en un minuto loco en el 57, Rubén Pulido de cabeza después de un trayazo espectacular de sielva que se estrelló en el larguero anotaría el 0-2 y en la jugada siguiente tras el saque de centro del Granada, Hongla recortaría distancias con un auténtico golazo por toda la escuadra. En el tiempo de descuento, Javi Mier anotaría el definitivo 1-3, segunda derrota del Granada. En los Cármenes, el Huesca que firma un pleno, tres victorias en tres partidos para iniciar esta temporada en la Liga Hypermotion. Y en el otro partido, jugado el viernes, el mismo resultado. Real Oviedo 1-1 Racing de Santander 3. El equipo cántabra saltó el Carlos Tartiere, donde los pupilos de José Alberto hicieron un partido bastante bueno, bastante completo y bastante serio. El Oviedo se adelantó en el marcador con un tempranero gol del debutante Ilías Chayra, pero en Racing de Santander remontaría sobrepasado el Ecuador del primer tiempo con un doblete de Andrés Martín que marcaría los dos goles en apenas un minuto. Remontada del Racing de Santander, que culminó la victoria con un tanto del jugador francés Clement Michelin en el minuto 74 para sentenciar el partido con el 1-3. Con este resultado, Oviedo sufre su primera derrota de la temporada, mientras que Racing de Santander continúa invicto y logra su primer triunfo de este curso. Para este sábado tenemos otros tres partidos de la Liga Hypermotion. Todos ellos se van a jugar en tierras andaluzas. Para empezar, a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular, señora Canaria, tendremos el Cádiz Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife en el estadio Ramón de Carranza. En este partido, Cádiz y Tenerife buscarán su primera victoria, ya que el cuadro dirigido por Paco López suma un puntito logrado con el empate ante el Levante de la pasada jornada, después de haber perdido en el primer partido de Liga por cero goles a cuatro ante el Real Zaragoza. El Cádiz que quiere mejorar su imagen como local, mientras que el Tenerife pues perdió sus dos primeros partidos de Liga contra el Eldense en la primera jornada y contra el Almería el pasado fin de semana. Los pupilos de Oscar Cano, que también buscarán mejorar la imagen ofrecida en su primer partido como foráneo. El cuadro cadista cerró el mercado de fichajes con las contrataciones de Carlos Fernández y de Oscar Melendo, mientras que el Club Deportivo Tenerife no pudo culminar el fichaje de Johnny Montiel, pese intentarlo hasta las últimas horas del mercado de fichajes. Y para cerrar la jornada del sábado en la Liga Hypermotion, tendremos dos partidos que empezarán a las nueve y media de la noche, hora peninsular, ocho y media hora Canaria, y que enfrentarán a la Unión Deportiva Almería contra el Sporting de Gijón y al Málaga Club de Fútbol contra el Albacete Balompié. ¿Qué esperas de los partidos de este sábado? Coméntalo, dale me gusta y hablemos del fútbol de plata.